Capítulo 49. Capítulo de Acción de Gracias. ¿Alguna vez te has preguntado cómo salir de casa el día de Acción de Gracias cuando se supone que debes pasar tiempo con tu familia? No te preocupes, te entendí. Actualmente son las 2 de la mañana y Shouta está durmiendo. Bueno, debería ser, lo siento de antemano si te encuentro haciendo tus necesidades, Shou. Entré irrumpiendo en la habitación de Shouta con una guitarra en la mano y comencé a tocar. Inmediatamente intenta acurrucarse bajo las sábanas, pero no. Continuaré. Izuku, vete a dormir. Apenas lo escucho farfullar. No. Tengo una canción para cantarte. Cántala cuando haya ropa ligera, mocoso. Si no. Ignoro por completo esa afirmación. Empiezo a cantar. Casi el paraíso, Virginia Occidental. ¿Hablas en serio? Ni siquiera escuchas, y mucho menos cantas canciones country, montañas Blue Ridge, río Shenandoah. La vida allí es vieja, más antigua que los árboles. Más joven que las montañas, creciendo como la brisa. Conozco esa mirada, no, caminos del campo, llévame a casa. Al lugar al que pertenezco. Izuku, lárgate. Virginia Occidental, mamá de la montaña. Llévame a casa, caminos rurales. Fuera, Midoriya Izuku. Salgo de allí haciendo hip hop porque Shouta me arrojó un maldito libro. Pero bueno, hizo el trabajo. Estoy libre. ¿Por qué quería gratis? Bueno, quiero reunir a todos los profesores de la UA para tener una cena de acción de gracias. Gracias. Espera, mencioné que es acción de gracias? Quiero decir, un poco. Feliz acción de gracias a todos. Volviendo al tema. Ya conseguí que Lance Rush aceptara todo esto porque le encanta cocinar, así que solo necesito convencer a los profesores para que vengan con dos invitados especiales. Cuando salgo de la casa de Shouta, dejo una carta en el mostrador porque niego que salga por su puerta. Lo más difícil fue llegar a sus lugares. Ya sé dónde viven algunos como Shouta, pero otros como Black King, no. Para reformularlo, no lo supe hasta que a KOI obtuve sus direcciones. Tengo la oportunidad perfecta de ver sus casas. Bueno, el exterior. Durante las primeras horas de la mañana, voy a las casas de los profesores y dejo una carta delante de sus casas. Cuando terminé, corrí a UA porque llego tarde a mi reunión con Lance Rush. Suena exacto para mi vida. Afortunadamente, llegué allí y casi causé un accidente. Impresionante para mí. Lance Rush espera frente a la puerta y entramos juntos. Para cualquiera a quien le importe, la razón por la que llegamos tan temprano es porque todavía hay escuela hoy. Japón no celebra el Día de Acción de Gracias. Eso es un feriado en Estados Unidos. Ayawen es una fiesta menor aquí. Tampoco celebran el 4 de julio. Sí, probablemente soy más estadounidense que japonés. O bien. Hablando del tema, estamos preparando todo antes de la escuela. Los profesores todavía tienen que calificar o hacer lo que sea que hagan los profesores para que podamos terminarlo entonces. Entonces nos festejamos. Los profesores empiezan a llegar alrededor de las 7, así que envío un mensaje de texto a las 6. Chagrupal de profesores Divorce Exis invitó a Divorce Exis al Chagrupal. El divorcio existe. Recoja la carta que está afuera de su puerta y léala. Shouta, el tuyo está sobre la mesa. Edward. En serio no confío en ti. El divorcio existe. Yo tampoco confiaría en ti cuando te pusiste el nombre de un vampiro sexy que no eres. Black King. 0-10 en apariencia. Eduardo. Lo intenté, Cacatúa. Está bien. Ya lo abrí. Es una invitación. Snipe. No puedo leerlo porque su escritura es rayada. El divorcio existe. No es tan malo. Snipe envía foto Snipe. Léelo entonces. El divorcio existe. Dice fiesta esta noche a las 6 p.m. Joder, estate allí o arrastraré tu trasero hasta allí. Lego, Cementos. No deberías tener que hacer amenazas para hacer que la gente venga, Midoriya. Rato cansado. Déjalo en paz y vete. Él no sabe nada mejor. El divorcio existe. Sé que se suponía que eso iba en mi contra de alguna manera, pero les dijo que vinieran, así que trabajaré con eso. Tire Cat. Espera, ¿es por eso que entraste cantando esa estúpida canción? Ectoplasm. Nadie va a señalar el hecho de que Midoriya encontró todas nuestras casas o que entró aquí. S3 Xilady. Eso es normal. Ectoplasma. Y Nezu aprueba esto. Nezu. Por supuesto. ¿Por qué rechazaría a un estudiante que trabaja en su habilidad? Por ahora, adiós, Izuku. El divorcio existe. Fue pateado por Nezu Abucheo. Bueno, puedo entrar en cualquier momento, así que da igual. Lunch Rush comienza a cocinar mientras preparo la mesa en la sala de reuniones. Solo elegí aquí porque nadie entraría aquí. Lo mantendré como una sorpresa. Por mucho que quisiera saltarme a quien se suponía que debía estar para terminar esto, no lo hice. Siéntete orgulloso seas quien seas. Es justo antes del almuerzo. Necesito la clase 1, A para que podamos tener una comida de acción de gracias juntos, así que entraré temprano y me ganaré una mirada fulminante de Shouta. Muy bien, hoy comeremos juntos. No me importa si vas a tener sexo en el armario durante el almuerzo, vendrás conmigo. Creo que Shouta ya terminó conmigo porque se metió en su saco de dormir y se quedó dormido. Por más inapropiado que haya sido el último comentario, la primera idea es una buena idea. Ida por una vez me defiende. Lástima que Bakugo no lo haga, mala suerte, Deku. No estoy sentado en la misma mesa que tú ni ninguno de estos extras. Sonrío. ¿Quién dijo que tenías opción? Todos los compañeros de clase se encogen ante mi aura amenazadora. Tan pronto como suena la campana, Bakugo intenta salir sin nosotros. Sí, no, cabrón. Choco contra él, causando que Bakugo caiga al suelo antes de saltar, agarrar el cuerpo de Bakugo y tirarlo sobre mi hombro mientras les grito al resto. Vamos. Deku, bájame. Adivina qué. Las todas han cambiado. Chúpame la polla, Bakugo. Ambos necesitan calmarse. Sinceramente, llegados a este punto, ¿tengo que decir quién es? Sí, convencí a todos para que se sentaran en la misma mesa menos uno, pero tenía una solución para eso. Simplemente péguelos a la silla con cinta adhesiva con un sello flexible. Esa mierda funciona, amigo. MMMMM. Bakugo intenta gritar a través de la cinta que le puse en la boca. ¿Bakugo cachondo? No sabía que te gustaba esto. Eso hizo que todos en la mesa se sonrojaran excepto Kota, Tzu y Todoroki. MMMMM. Finalmente me voy a vengar después de todos estos años que tuve que lidiar con él acosándome. Qué mal cementos me hizo liberarlo porque es malo. Perra, ¿quieres ver las marcas en mi espalda? En el futuro, Bakugo y yo estuvimos separados por el resto del día. Ahora una cena real. Gracias por tu ayuda, Lansrush. Realmente mereces mucho más crédito. Te abrazaría, pero, ya sabes, tengo fobia a los gérmenes. Le digo a Lansrush con los ojos brillantes y todo. Lo hizo lucir increíble. Si tuviera que cocinarlo me hubiera llevado todo el día. Lo hizo en 10 minutos. Antes de que pueda reaccionar, siento una mano que me revuelve el cabello antes de retirarlo. Lo miro furiosamente, tienes suerte de que me gustes, aunque no puedo ver tu cara, puedo ver lo jodidamente feliz que estás por tocar mi cabeza. Lo que sea. Ve a relajarte. Lo empujo hacia su silla mientras me arreglo el cabello y me aseguro de que mi traje esté elegante. ¿Recuerdas ese traje de Island que se ensangrentó? Le saqué la sangre y la estoy reciclando. Claro, parece una mierda, pero bueno. Primero, tengo algunas personas que recoger. Todos los profesores pueden ir a esta sala fácilmente. Después de todo, tienen pies. Mis dos invitados especiales, tengo que elegir traerlos aquí. Acelero hacia uno de los campos de entrenamiento, y solo reduzco la velocidad cuando llego a uno específico. Oye, Shouta. Oye, Shinzo. Vamos, hora de comer. Grito desde el otro lado del campo mientras me acerco a ellos. Shinzo y Shouta me miran extraños. ¿Comer? Espera, ¿de eso se trataba la carta? No pude leerla. ¿Cómo supiste dónde estaba? Preguntas de Shinzo. Simple. ¿A qué Hawaii tendrán todas las respuestas? Shouta suspira. Shinzo, ¿estás bien cenando con todos los miembros del personal Masizuku? No es que les importe. No me importa, siempre y cuando a ustedes no les importe. Oh chico. Le digo. Perra, no nos importa. Vámonos. Oh, primero tenemos que pasar la puerta de la UA. Empiezo a alejarme, los dos detrás de mí me siguen con expresiones aburridas. Cuando llego a la puerta, me aseguro de que la persona esté aquí antes de abrirla. Izuku, cariño. Mamá irrumpe por la puerta con un hermoso vestido verde claro y choca contra mí. Hago que la puerta se cierre antes de devolverle el abrazo. Ella se retira, inspeccionándome, ¿ese es el mismo traje que usaste en Islandia en el que te manchaste de sangre? Ah, ¿y tu cabello? Mi mamá se apresura a arreglarme el cabello, haciéndolo un peinado de lado. ¿Sí, sí? Tanto Shouta como mamá se enfrentan con la palma de la mano, ¿qué? Me gusta. No es exactamente apropiado usar eso, Izuku. Oh, bueno, vámonos. Espera antes de irnos. Ya conoces a Shouta así que podemos ignorarlo, pero saluda a mi hermano Shinzo. Shinzo se sonroja ante el elogio. Encantado de conocerla, señora. No hay necesidad de estar tan nervioso. Entiendo que Izuku puede ser abrumador, pero él se preocupa por ti. Lo puedo notar. Esa es mi linda mamá, todo lo contrario de mí. Mamá y yo caminamos uno al lado del otro dentro del edificio de la UA mientras Shouta y Shinzo se quedan atrás. Por supuesto, puedo escuchar su conversación a pesar de su intento de ser discreto. ¿Estás seguro de que la mamá de Izuku? Ella es absolutamente lo opuesto a él. Shinzo le pregunta a Shouta. Lo prometo. Puede que tenga su apariencia, pero eso es todo. Es cierto, Shouta, es cierto. El paseo es tranquilo además de eso. Entramos a la sala de reuniones y la mayoría de los profesores ya están sentados. Llevo a mi mamá hasta el final de su asiento en la mesa, le acerco la silla y la dejo sentarse. Shouta y Shinzo encuentran fácilmente sus lugares ya que Shouta está al lado de Izashi y Shinzo al lado de Shouta. Rápidamente me disperso hacia el frente para comenzar mi discurso. Hola a todos y feliz día de acción de gracias. Bueno, si no están al tanto del feriado, es en los Estados Unidos, así que no puedo culparlos allí. En este día, el cuarto jueves de noviembre, complicado, lo sé, las familias se reúnen. Alrededor para compartir una comida y decir por qué están agradecidos. Obviamente, no estamos haciendo eso porque la persona que lidera esto sea literalmente un sociópata. Además, ahí es cuando comienza todo el drama familiar. La razón por la que nos reuní es para comer, sí, pero también para decir que los aprecio a todos a su manera. Puede que no lo exprese, pero disfruto de cada uno de ustedes. Ya sea para entrenarme sobre cómo apoderarme de la nación, asegurarme de que no esté borracho, cuidarme o simplemente estar ahí, en general, para prestarme atención porque me encanta la atención. Te aprecio. Ah, y antes de empezar, saluda a mi encantadora mamá. Métete con ella y te daré una paliza en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, antes de que esta perra se aburra, comamos. Me pongo entre mamá, que me golpea en la cabeza antes de agarrar su comida, y Nezu, que parece tener una misión. La charla tranquila llena la habitación mientras comemos pavo y otras porquerías. Y Zash y Shouta están hablando con su hijo secreto Shinzo, así que todo va genial. Aparte de eso, nada importante. Eso es hasta que Nezu decide iniciar una conversación, calmando a todos en la sala. Sabes, es interesante que celebres las fiestas estadounidenses. ¿Puedo preguntar por qué? Shouta, que parece seguir la idea de Nezu, agrega. Pensándolo bien, está interesado principalmente en cosas estadounidenses. Me toma un momento responder. ¿Por qué puedo? Tomo un sorbo de agua. Entonces mamá hace una declaración. Izuku, si no les cuentas, lo haré yo. Es una linda historia. Escupó mi agua. Estás tratando de matarme. Estoy tratando de hacerte parecer más humano. Uh, pero el final es basura. Es la intención lo que cuenta. ¿No deberías defenderme? Cualquier cosa para hacerte menos sensible. Bien. La razón original de todo esto fue, porque mi papá se fue a los Estados Unidos por trabajo. Cuando supuestamente creciera, iría a los Estados Unidos para hablar con él. Aprendí todo lo relacionado con ellos, desde su política y su lenguaje hasta la música y los memes. Quería poder hablar con él sobre los Estados Unidos. Después de que él se fue, supe que se fue porque yo no tenía peculiaridades. Seguía aprendiendo todo lo posible, esperando que regresara, pero eso no funcionó. El silencio llena la habitación. Entonces Nemuri habla por todos. Eso tiene que ser lo más preciado que existe. Izuku tenía un corazón. Entonces su padre tuvo que ir y romperlo. ¿Dónde está para poder darle una paliza, Midori y Yasan? Yo también. Grita Izashi, levantándose ya. Sí, prefiero que ustedes dos no vayan a la cárcel por él. No lo vale. Nezu se abre paso una vez más. Ya que estamos en el tema de su padre, ¿puedes hablarnos de él? ¿Qué carajo Nezu? No puedes culparme por esa reacción. No ayuda a que mamá responda. Es una versión más suave de Izuku. Constantemente causaba problemas. Siempre estaba interesado en la tecnología. Rara vez necesitaba dormir. No le importaba la ley. Izuku es simplemente más extremo. De alguna manera, creo que la única razón por la que Nezu me dejó traerte es para poder investigarme, le digo. ¿Puedes culparlo? Uh, sí. Puedes culpar a cualquiera por cualquier cosa. Eso es como si yo mencionara el pasado de Nezu. Uh, simplemente no lo haces. Mira, este es el drama familiar del que estoy hablando. Prueba tu propia medicina, mocoso, tiene que añadir Shouta. En realidad no. Solo soy agravado. No me invierto en obras sobre otras personas a menos que debe hacerlo. ¿Armas de la muerte? Me lo merezco totalmente. Todavía no he encontrado su divorcio en el periódico, así que es una bomba. ¿La vecina? Parecía muy sospechosa. ¿El perro? El perro tenía una peculiaridad, lo juro. Te juro que te has vuelto más paranoico con los años. Tengo una lista. ¿Por dónde quieres empezar? De todas las personas, Yagi es quien calma a todos, Midoriya está tratando de unirnos de una manera reflexiva. Derribarlo de esa manera no lo ayudará. Deberíamos apreciarlo por hacer esto. Acabo de condecorar. Lance Rush también es el verdadero héroe. Necesita un aumento de sueldo, Nezu. Pero gracias, Yagi. No hay problema, joven Midoriya. Por primera vez esta noche, estoy de acuerdo con lo que dice Nezu. Estoy de acuerdo. Lance Rush, recibirás un aumento de sueldo. El hombre busca jodidamente feliz. Él se lo merece. A partir de ahí disfrutamos de una deliciosa comida. Dios bendijo a Shouta porque no tuvo que lidiar conmigo esta noche. De lo contrario, estaríamos luchando a muerte. De todos modos, feliz día de acción de gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!